Yo creo que el tema de la expropiación es un tema también para desviar un poco la atención de la situación que se está presentando con el problema eléctrico. El problema eléctrico se mantiene, el problema eléctrico persiste, la gente, si el gobierno cree que la gente se está acostumbrando, es totalmente contrario, la gente jamás se va a estar acostumbrando a que le esté cortando la electricidad, ni la gente se va a estar acostumbrando a incomodidades. Ahí vemos como el gobierno de Colombia le está haciendo una oferta a Venezuela sobre la venta de electricidad, en los cuales nosotros seríamos los primeros beneficiados del estado Zulia. Y por eso desde aquí quiero exhortar al gobierno nacional que se escuche realmente la propuesta que está haciendo el gobierno colombiano, que no solamente va a resolver el problema de electricidad del estado Zulia, sino que también pueda ayudar para los estados Táchira y el estado Mérida, los estados que son fronterizos, los estados cercanos a la frontera con Colombia, sabemos que en Mérida ya no hay razonamiento, pero igualmente en los demás estados, y en especial aquí en el estado Zulia, tenemos una dificultad muy grande. No podemos actuar con egoísmo, andar diciendo que no, como dijo el vicepresidente en primera instancia, que dijo que no estaba de acuerdo, y que aquí el gobierno tenía el problema resuelto. No digan mentiras, vamos a hablar con claridad a la gente. Y hoy vemos en los medios de comunicación al ministro de electricidad, el doctor Alí Rodríguez, diciendo que van a estudiar esa tesis. Ojalá que esa tesis la venimos diciendo desde hace bastante tiempo, no solamente la tesis de las barcazas, sino también la tesis de la compra de electricidad a Colombia, es la que nosotros tenemos que hacer. En vez de estar regalando el dinero a nosotros los venezolanos, para solucionar el problema eléctrico en Nicaragua, el problema eléctrico en Bolivia, busquemos la solución del problema eléctrico en Venezuela, y si Colombia está haciendo una oferta, mediante la cual nos vamos a beneficiar los venezolanos, y en especial los zulianos, tomémoslos en cuenta y trabajemos en función de eso. El 23 de noviembre que fue electo gobernador del estado del año 2008, llamé a un diálogo. Venezuela necesita un diálogo y una concertación. Más del 80% del país dice que el diálogo es necesario, donde todos nos pongamos a entender, donde cada uno de nosotros que está en cargo de gobierno, fuimos todos electos en un proceso democrático, donde una mayoría decidió quienes fueran sus gobernadores, sus alcaldes, incluso el presidente de la República. Yo creo que realmente el gobierno, en vez de estar apretando un acelerador, para estar buscando radicalizar más la situación, debemos apretar el acelerador quienes creemos en el diálogo, en buscar reunirnos, en buscar ver los puntos de coincidencia, que yo estoy convencido que los millones de venezolanos nos van a dar una elección a cada uno de los gobernantes. ¿Cuál es la elección que nos va a dar? Que todo el mundo quiere vivir con seguridad, con vivienda, con buena educación, con salud, y por sobre todas las cosas, dejar un lenguaje violento y dejar un lenguaje que nos separe cada día más. Podemos decir que fue positivo, ¿no? Se mejoraron, se mejoró un porcentaje alto, de un 65 a un 68%, los accidentes de tránsito, las inmersiones, las muertes. Lamentamos esas tres muertes de las personas que tuvieron este asueto de carnaval. Siempre dependemos no solamente del trabajo que realicemos los cuerpos de seguridad, los cuerpos de prevención, los voluntarios que trabajaron allí, la gente del Sistema Regional de Salud, Protección Civil, Cruz Roja. Sino que también necesitamos el concierto de la gente. Con mucha prudencia, con mucha seriedad, nosotros nos esperamos a todos vivos en cada uno de nuestros hogares y en cada una de nuestras regiones.